Sabemos la necesidad y creo que esta pandemia nos abrió los ojos frente a la era que se nos aproxima. Estamos en un nuevo comienzo. Digamos que esta pandemia nos trajo una nueva visión sobre los territorios digitales y las necesidades de esas herramientas que hoy tenemos aquí. Unas herramientas maravilosas para ustedes, niños y niñas, que los van a ayudar a conectarse con sus instituciones eucarisiones. Yo soy el gerente de calidad educativa de la gobernación del META, quien ha precedido el comité de alternancia. Yo he estado muy atento a los requerimientos de la institución educativa de José María Córdoba y del Centro Educativo Rural Nicolás de Fe del Mar. Trabajamos con la educación de nuestro homocentio de Guamá. Muchas gracias. Estamos tenientes. Buenos días, mi nombre es Valentina, mi nombre es sufrirado junto y quiero mandar un saludo al saludo al saludo que estamos con los computadores que están muy lindos y muchos abrazos. Gracias. 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 Gracias.